Concejal, este jueves se realizará un importante debate que es iniciativa de la Mesa Directiva del Consejo en torno al tema de movilidad. ¿Cuál es la importancia de esta invitación y cuál es el mensaje de los vallenados? Muy buenos días. Es un tema muy importante, sobre todo la movilidad y el transporte urbano en Valledupar y a ver qué ha pasado con un debate que se hizo aquí el año pasado y ellos quedaron a darnos respuestas en qué está pasando con el transporte urbano. Y ahora con el decreto, qué ha pasado después del decreto, si se ha mejorado el transporte, si ha empeorado, si el decreto está funcionando. Y otra cosa muy importante, aquí se habla de 1.200 millones de pesos que se le están dando a unos mototaxistas. Nosotros estamos de acuerdo con eso, que los mototaxistas busquen otra labor que hacer porque es algo ilegal. Pero hay que ver cómo se está haciendo porque aquí en Valledupar no se tiene todavía un censo de cuántos mototaxistas hay. Y eso es lo que queremos saber, porque si son 3.000, 3.400, lo que se estaba hablando, y si ya empezamos con 1.000 mototaxistas, quiere decir que el 33% ya no debería estar circulando en Valledupar. Entonces vamos a ver, para ver si eso se está dando, hemos invitado a la Cámara de Comercio, que a través de ella es que se está haciendo este programa, y a ver qué resultados nos están dando y cómo se va a hacer con estos mototaxistas para que no sigan en el tema este ilegal que están haciendo, el transporte ilegal y el SIVA para ver si es viable o no es viable y qué va a pasar con el transporte urbano en Valledupar.